y seis minutos. Seguimos festejando este dieciocho aniversario de Emsa Valles punto com, periodismo diferente. ¿Qué tienes en la música? En la música estamos escuchando aquí a el señor Fito Olivares con agüita de melón. Ahorita que estamos hablando de. Ahorita que estamos hablando. Debe ser agua de tamarindo. Debe ser agua de tamarindo, me ganaste la idea. Por la. Me la ganaste. De agua que estamos consumiendo. Sí. ¿Qué qué datos tienes? Que el agua últimamente está saliendo turbia y pues no está apta tampoco ni para lavar ni para beber. No, con razón. Sí, no. Su blusa blanca. Es la viva ejemplo de que sale percudida. ¿Qué tenemos? No es que no se para lavar. El agua no está apta para nada, pero viva la dapa y viva la manera de acomodar a la gente ahí. Tenemos una coordinación de cultura del agua y una persona que está cobrando treinta mil pesos al mes para hacer que la gente de Ciudad Valles logre tener una cultura del agua. Pues, ¿Cuál? No se ve nada. Treinta mil pesos al mes. No se ve nada, no se ve nada. Su su nombre. Lorelí Salinas está como coordinadora de esto. Coordinadora de Cultura del Agua, treinta mil mensuales. Así es, pero bueno, amigos del auditorio, yo le quiero agradecer y sobre ese tema de la calidad del agua, yo le quiero agradecer a don Raúl Cárdenas Flores, subdirector de evidencia y manejo de riesgos de la COEPRIS en San Luis Potosí, que nos haya tomado la llamada, pues, para hablar del tema de la calidad del agua, tanto en San Luis Capital, en Río Verde y en Ciudad Valles, que es lo que también, este es el foco rojo, y yo le quiero agradecer, don Raúl, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes. ¿Cómo está el tema del monitoreo de la calidad del agua en San Luis Potosí? Muy bien, mire, le comento que los servicios de salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Ríos Sanitarios llevan a cabo de manera permanente, es decir, todo el año, un monitoreo de la calidad del agua. Sí. Y se lleva a cabo a través de monitoreos de cloro residual en diferentes puntos que ya se tienen previamente identificados y georreferenciados. Y esto nos da de manera indirecta la calidad bacteriológica del agua, es decir, si nosotros encontramos presencia de cloro, es casi nula la posibilidad de que haya un desarrollo o presencia bacteriana. No así, cuando no se encuentra cloro, es cuando se incrementa la posibilidad de tener presencia de bacterias. Entonces, en aquellos puntos en donde no encontramos cloro, se toman muestras para su análisis bacteriológico, ya sea en los laboratorios jurisdiccionales o en el propio Laboratorio Estatal de Salud Pública. Asimismo, cuando no se encuentra presencia de cloro, se toman muestras para el monitoreo de la red negativa de cólera. Esto es determinación de vibrio cólera y vibrio paremolíticos, también en los laboratorios jurisdiccionales o en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. A su vez, en sitios específicos como es Ciudad Capital, que se tiene presencia de algunos contaminantes químicos disueltos en el agua, se practican análisis físico-químicos como determinación de fluoruros para identificar aquellas áreas con fluoruros por encima de los parámetros que marca la norma 127. En el caso de Ciudad Valles, se ha venido una oleada, tenemos 20 días con problemas gastrointestinales, con problemas, pues muchas quejas por parte de los usuarios, los hospitales registran un incremento de esos temas de salud, se está haciendo un monitoreo porque pues yo creo que el aspecto científico, la parte oficial que son ustedes, pues es la que está determinando qué tipo de calidad de agua le está llegando a los ciudadanos vallenses, don Raúl. Sí, mire, efectivamente, ante esta situación que se ha presentado en cabecera municipal de Valles, se ha incrementado el monitoreo de cloro residual en la cabecera municipal. Sí. Se han tomado algunas muestras que a la fecha están en proceso en el laboratorio jurisdiccional, tanto para análisis microbiológico como para determinación de vibrio cólera. Sí. Y en ese sentido también se practicó una visita de verificación de condiciones sanitarias a la DAPA. Sí. De esta visita de verificación, bueno, se identifican por ahí algunas situaciones que nos llevan a concluir que el agua no es apta para consumo, ya que el agua que se está recibiendo es con una turbiedad más elevada de lo habitual. Sí. Posiblemente debido al arrastre de hojarascas y de tierra por las lluvias recientes, y esta turbiedad no está siendo alcanzada a remover por el proceso de potabilización de la planta. Es así que vemos, pues, agua con turbiedad distribuida en cabecera, y también nos dimos a la tarea del monitoreo del cloro residual, y hemos identificado algunos puntos con nula acloración. Sí. Al momento de la visita de verificación se identificó una acloración de tres partes por millón en la potabilizadora de DAPA, pero ya en algunos puntos lejanos la acloración es de cero. Entonces, bueno, de esto nos llega a concluir que el agua distribuida no es apta para el consumo humano. A ver, para que quede bien puntual, el agua que se está distribuyendo en las llaves, en las casas, en las tomas de en Ciudad Valles, no es apta para el consumo humano, y es en gran medida puede ser la causante, o es en gran medida la causante de esta oleada, que podemos decirle pandemia, o o o o un tema de salud pública como lo que estamos viviendo de enfermedades gastrointestinales. Bueno, podríamos hablar de algún incremento de enfermedades diarraícas agudas, las cuales están en un proceso de investigación. Sí. Se tomaron algunas muestras a pacientes que presentaron cuadros gastrointestinales, pero hasta el momento no han salido los resultados, es decir, no se ha podido establecer una causa entre los pacientes y los posibles factores que pudieron ocasionar las gastroenteritis. Entonces, estamos viendo una omisión de la DAPA en sus procesos de potabilización. Bueno, la potabilizadora fue diseñada para tratar un agua cruda con ciertas características físicas, químicas y biológicas, y con las lluvias, pues estas características cambian y se recibe agua con una mayor turbiedad. Sí. En definitiva, pues sí habría la necesidad de llevar a cabo algunos ajustes en el proceso de operación de la potabilizadora para alcanzar a reducir a niveles permisibles los posibles contaminantes presentes ocasionados por las lluvias excesivas de días pasados. Para que la gente lo comprenda, o sea, el organismo operador ya está superado tanto en la capacidad de potabilización y de enfrentar esta, pues este temporal que se vino en las lluvias, ¿no? Una gran cantidad de lluvia que, bueno, no alcanzó el sistema de potabilización a hacer el proceso completo, ¿no? Sí, se vio rebasado, se vio rebasado porque el proceso fue diseñado para recibir un agua cruda con una menor cantidad de contaminantes. Y esto, pues, ha desencadenado esta situación que estamos viviendo, que para ustedes ya es un problema de salud pública. Bueno, reitero, están en estudio los casos de gastroenteritis para establecer las causas. Sí. Las causas de las diarreas que se han incrementado. Y por lo pronto nosotros, bueno, pues estamos buscando la dictaminación del acta que se levantó en la potabilizadora, pues para girar el ordenamiento a la DAPA, para que realice la adecuación de los procesos de potabilización, para que lleve a cabo la corrección de las anomalías, para que presente los estudios practicados al agua en base a la norma ciento veintisiete, y algo muy importante, para que realice la comunicación de riesgos a través de redes sociales, de medios masivos, de comunicación, con mensajes a la población cuando el proceso de potabilización no alcance a reducir los parámetros contaminantes. ¿A su caí que le quieres preguntar? Buenas tardes. Buenas. Perdón, le quiero preguntar algo. Muy buenas tardes, subdirector Raúl. Entonces, ¿los sistemas del agua están cumpliendo con la norma de calidad en el servicio? La norma oficial mexicana, la NOM. Bueno, bueno. Sí, mire, se tiene el proceso de potabilización y lo que se está pidiendo a la DAPA es que presente los estudios con los que pueda demostrar que su proceso es suficiente para disminuir los contaminantes y tenerlos dentro de lo que marca la norma ciento veintisiete. Ciento veintisiete, que es la que es para la que mide el parámetro para el consumo humano. Entonces, esto, la coerprinidad más tiene detectado valles, San Luis Potosí, si está pasando las calificaciones, Riobere también lo está haciendo, que otros organismos lo están haciendo. Así es, bueno, es es variable, la calidad microbiológica es muy susceptible de condiciones ambientales y no está presente el cloro, pues en cualquier momento surge una contaminación. Nosotros llevamos a cabo un monitoreo en los cincuenta y ocho municipios del estado y este cuando no se encuentra el cloro presente, pues mandamos los exhortos a los ayuntamientos para que sus organismos operadores lleven a cabo la cloración y evitemos riesgos bacterianos. En cuanto a las cuestiones físico-químicas, pues son municipios muy localizados en donde se tiene la problemática porque el agua se obtiene de pozos profundos y a mayor profundidad, pues es evidente que existe la contaminación de metales pesados. Pues don Raúl Cárdenas, subdirector de evidencia y manejo de riesgos de la COEPRIS, le quiero agradecer mucho que nos haya regalado esos minutos para que la gente escuche de la instancia oficial de quien es la que genera el monitoreo, la dictaminación del tema de la calidad del agua y nos vamos con eso, el agua ahorita que está distribuyendo la APA en Valles no es apta para el consumo humano. Nos vamos así, lo podemos resumir. De momento no es apta, aquí lo que es importante es hacer saber a la población que para consumir agua pues la tendría que hervir o desinfectar con plata coloidal o con hipoclorito de sodio comúnmente conocido como cloralex o bien tomar agua purificada, pero si de momento no consumir el agua de la red. pues mi querido mi querido Raúl le quiero agradecer y vamos a estar muy al pendiente. Claro que sí, estoy para servirle. Gracias, don Raúl Cárdenas Flores, subdirector de evidencia y manejo de riesgos de la COEPRIS, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada y esto es lo a ver ahí está la COEPRIS. Es el órgano oficial, no las babosadas que hace Francisco José Gómez Faisal de tomar agua. Es un insulto a la integridad de los vallenses. Sin duda alguna es. Ya escucharon, el agua de Ciudad Valles no es apta para el consumo humano. No la deben de consumir. Debe de haber una decisión ya de parte de la autoridad municipal la destitución inmediata porque este tipejo está poniendo en riesgo su salud, la de miles de vallenses con sus estupideces, con sus estúpidos shows, tratando de imitar a un candidato perdedor, y que hoy la COEPRIS nos está diciendo no es apta para el consumo humano. Entonces, creo que la autoridad municipal tiene que hacer algo ya, se tiene que ir, Francisco José Gómez Faisal, y la auditoría superior del estado debe de debe de investigar a dónde van a dar los millones de pesos que reportan de químicos para la purificación de agua. Así es, y están entrando mensajes, nos preguntan aquí cuándo fue la última vez que analizaron el agua. Esta semana. Si realizaron las tomas para su análisis, cuándo tendrán los resultados, aquí está entrando un mensaje más, necesitamos esa información y ese audio para que la ciudadanía sepa que el agua no es apta, por favor, compartirla. Así es, no es apta para el consumo humano. Si usted va a usar agua de la llave, ya lo escucharon, tiene que hervirla o meter cloro a las cantidades que vaya a usar. El agua de Ciudad Valles, ojo, están en riesgo su salud, por eso se ha disparado el tema de problemas gastrointestinal. Lo está diciendo la COEPRIS, no lo está diciendo Emsa Valles, lo está diciendo la COEPRIS. Así que vamos a una pausa comercial. Regresamos. Emsa Valles punto com radio, edición de fin de semana. Después de este corte, continuamos.